¿Cómo le llaman? ¡Espúntale! Próximamente México Tunes ¡Espúntale! 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 M.B.O.R.O.R.O.R.O.R.I. M.B.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.I. Bendito sea ese día de suerte que se me hizo conocerte. Si no guardas récord y has conocido el amor. Y sabes lo que se siente a alguien darle calor. Lo que es improvisar comiendo gallina al lado del mar. O allá arriba en G.A.M.B.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R. Bendito sea ese día de suerte que se me hizo conocerte. Bendito sea ese día de suerte que se me hizo conocerte. M.B.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R.O.R. ¡Ey! 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 Niños sin abrigo, que hay inviernos que nos muerden las entrañas Por la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos cierren Que existen noches sin lujos ni placeres Vengo a decirte que se acerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjenme cantar, siento vergüenza De ser humano como tú y en tu presencia Y reflejarme a mí mismo en tu figura Que pocas cosas somos sin ternura Enzo Para el coronel Uribe Hey, hey, hey Santiago City Llegale a este tema Hey, hey, hey Yo traigo la verdad de mi palabra Vengo a contarte de un niño sin abrigo Que hay inviernos que nos muerden las entrañas Por la falta de un amigo Vengo a contarte que hay luces que nos cierren Que existen noches sin lujos ni placeres Vengo a decirte que se acerca tu condena Hoy una madre murió de pena Déjenme cantar, siento vergüenza De ser humano como tú y en tu presencia Y reflejarme a mí mismo en tu figura Que pocas cosas somos sin ternura Suena loca, chico Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Están oyendo Otro que da fiebre El sol Santiago City ¡Oh, oh, 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 oh! Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Hola, mamá, hola En víbora Yeah, oh, 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 oh Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah